puede ser que el turbo no esté roto me entiendes el 130 no o el 150 puede ser que no se le vaya a ir el turbo porque si hace esto puede ser que se le vaya a ir a la bomba de la presión del cigüeñán y le deje el turbo que no le haga como bujea el aceite y puede ser que al no dejarle respirar para el turbo la bomba del aceite no le deje chupar bien le deja chupar pero no le chupar y empieza como al big puede ser eso porque eso me pasa a mí con un Audi que yo tenía un A4 me pasó lo mismo y era eso era la bomba de presión y tuve que cambiarle pues todo el motor porque ya las camisas del cigüeñán las engrasaba y los segmentos y los esos del eje de las camisas de las bielas los casquillos de bielas eso también puede ser que alguno tenga un agujerillo o se vaya desgastado y vaya y no le deje le haga y no le dices y no le dices y no le dices